Hola amigos de Jorge Ramos y Zubanga, bienvenidos a la otra cara del fútbol, seguimos recorriendo las calles. ¿Esto qué es? Esto es una cosa de bombero, Carlito, me trajiste, no sé lo que es, pero bueno. Tenemos un invitado muy especial, una persona que sabe muchísimo de fútbol. Adelante, por favor, entrenador. Tu nombre, por favor. Entrenador de fútbol, ¿no? Es correcto, mi nombre es Carlos Páez, soy entrenador de niños de la edad de 4 años hasta 18 a nivel infantil y de high school. ¿Hay alguno ya de 18 es complicado? Por ejemplo, Carlito, Carlito que es mi productor que está ahí, tiene como 38 años. A ese ya enseñarle es complicado, ¿no? El burro no aprende a andar rapidito, no se le puede enseñar a los... No le diga burro a Carlito porque no, no, no. Pero bueno, el sueño de él era jugar al fútbol, pero ¿qué va a ser? Pero bueno, ¿de dónde sos? Soy colombiano de la ciudad de Cali. Lindo allí, ¿no? La chica, el fútbol. Espectacular, la ciudad de Cali es la sucursal del cielo, es lo más hermoso que puede haber en Colombia. Escuchame, conforme con el sorteo, me imagino que tiene por algún lado el sorteo, ¿no? De la Copa del Mundo, conforme con lo que le tocó a Colombia en el sorteo. Sí, realmente a Colombia le fue muy bien en lo que fue el sorteo. Colombia va con Grecia, Costa de Marfil y Japón. Yo creo que son equipos asequibles. Lo que sí creo fue que le arreglaron el sorteo a Argentina porque le tocó muy fácil. Para, para, para. ¿Por qué dicen que le arreglaron el sorteo a Argentina? Hay que jugar... Mira, nos tocó dos... En un equipo hay dos, Bosnia y Herzegovina. Son dos equipos. Por favor, Marcelo, no hagan mal los chistes, por favor. Bosnia y Herzegovina es lo que eran uno de los países de la antigua Yugoslavia. Es un equipo que puede complicar a Argentina. Yo sé, pero usted también la tiene bastante fácil. Ahora yo te pregunto, ¿le ve posibilidades a nuestros hermanos mexicanos? Muy complicado, muy complicado. Tiene el chicharito, el piojo. Complicadísimo, complicadísimo. Con todos los traspíes que tuvo México en lo que fue las eliminatorias, el piojo va a tener que trabajar mucho. Ahora es que empieza el trabajo para presentar un buen equipo ante el que son las selecciones. Bueno, muchas gracias por todo. La verdad que espectacular. Hablamos con los técnicos del mundo. Del Metro Star, sigan participando. Y ahora regresamos a Jorge Ramos y su ganga.